Lección 1. Alternativas sin lácteos. Hola, Anna. ¿Adivina qué? He encontrado una fantástica alternativa sin lácteos. Hola, John. Es una gran noticia. He estado buscando una buena opción sin lácteos. ¿Qué descubriste? Encontré una deliciosa leche de almendras. Es cremosa y rica, perfecta para reemplazar la leche normal en recetas y bebidas. Oh, eso suena maravilloso. He oído que la leche de almendras es una alternativa láctea popular. ¿Tiene un sabor similar al de la leche de vaca? Tiene un sabor ligeramente a nuez, pero es bastante agradable. Me parece un cambio refrescante. Además, está repleto de nutrientes. Eso es interesante. Me emociona probar la leche de almendras. ¿Hay alguna otra alternativa sin lácteos que hayas encontrado? Absolutamente. Otra gran opción es la leche de coco. Tiene un sabor tropical único y funciona bien tanto en platos dulces como salados. La leche de coco suena intrigante. Me encanta el sabor del coco, así que me imagino que añade un toque delicioso a las recetas. ¿Alguna sugerencia más? Sí, también hay leche de avena. Está hecha de avena y tiene una textura cremosa. Es especialmente popular en el café y los lácteos. La leche de avena suena versátil. Disfruto de un buen café con leche, así que definitivamente lo probaré. Es fascinante la cantidad de alternativas sin lácteos disponibles. De hecho, la variedad es impresionante. Es fantástico que tengamos tantas opciones para satisfacer las diferentes preferencias y necesidades dietéticas. Absolutamente. Es una situación en la que todos ganan. Podemos explorar nuevos sabores y, al mismo tiempo, dar cabida a quienes son intolerantes a la lactosa o siguen un estilo de vida vegano. No podría estar más de acuerdo. Todo gira en torno a la inclusión y a la expansión de nuestros horizontes culinarios. Estamos aquí para descubrir y adoptar alternativas sin lácteos. Lección 2. Crear un entorno seguro y feliz. Hola Anna, he estado pensando en mi hermana. Solo quiero que se sienta segura y feliz en su nuevo hogar. Hola John. Es un sentimiento encantador. Crear un entorno seguro y feliz es esencial para su bienestar. ¿Qué medidas podemos tomar? Una idea es asegurarse de que tenga un espacio de vida acogedor y confortable. Agregar una iluminación suave y toques personales puede marcar una gran diferencia. Es un buen comienzo. Un ambiente cálido y acogedor la ayudará a sentirse a gusto. ¿Qué más podemos hacer para mejorar su sensación de seguridad? Podemos instalar medidas de seguridad como un sistema de alarma fiable y cerraduras resistentes en puertas y ventanas. Es importante que se sienta segura. Por supuesto, priorizar su seguridad es crucial. ¿Qué pasa con su bienestar emocional? ¿Cómo podemos contribuir a su felicidad? Podemos crear una red de apoyo para ella presentándola a vecinos amistosos o invitándola a unirse a grupos, comunitarios locales. Es una idea bien pensada. Tener un sentido de pertenencia y conexión la ayudará a adaptarse y sentirse más feliz en su nuevo entorno. Además, podemos alentarla a explorar sus pasatiempos y actividades que disfruta. Participar en las cosas que ama aumentará su felicidad. Es una gran sugerencia. Perseguir sus pasiones le traerá alegría y satisfacción. Es maravilloso que podamos contribuir a su bienestar. Por supuesto, su felicidad y seguridad son las principales prioridades. Asegurémonos de que se sienta apoyada y amada en su nuevo hogar. Lección 3. ¿Cómo elegir productos frescos? Hola, Ana. Cuando se trata de comprar frutas y verduras, siempre priorice la calidad y la frescura antes de recogerlas. Hola, John. Es un enfoque inteligente. La inspección de los productos garantiza que obtengamos los mejores sabores y nutrientes. ¿Cómo se determina su frescura? Busco señales como colores vibrantes y texturas firmes. Las frutas y verduras frescas deben sentirse crujientes y tener un aspecto vivo, no marchitas ni magulladas. Es un buen consejo. Es importante elegir productos que tengan un aspecto vibrante y saludable. ¿Hay algo específico que compruebes para cada tipo? Sí, por ejemplo, con las manzanas, me aseguro de que la piel esté suave y sin imperfecciones. En el caso de las verduras de hoja verde, compruebo que las hojas estén crujientes y que no se marchiten. Ya veo. Cada tipo de producto puede tener diferentes indicadores de frescura. ¿Qué pasa con el olor? ¿Es algo que también consideras? Absolutamente. Una fruta o verdura fresca debe tener un aroma agradable. Si huele mal o a humedad, es probable que no sea de su mejor calidad. Es bueno saberlo. El aroma puede darnos pistas sobre la frescura del producto. ¿Hay algo más a lo que prestes atención a la hora de seleccionar los productos? También compruebo si hay moho o signos de caries. Es esencial elegir productos que no se estropeen para garantizar su sabor y nutrición óptimos. Es un punto crucial. Queremos evitar comprar productos que ya están en un estado deteriorado. Su enfoque nos ayudará a tomar mejores decisiones. Definitivamente, al inspeccionar las frutas y verduras antes de comprarlas, podemos asegurarnos de que obtenemos la mejor calidad para nuestras comidas y refrigerios. Lección 4. Abrazar la paz de la naturaleza. Hola, Anna. Bueno, aprovechemos al máximo el día y salgamos a dar un tranquilo paseo por la naturaleza. Hola, John. Me parece una idea maravillosa. Los paseos por la naturaleza pueden ser muy rejuvenecedores. ¿A dónde debemos ir a caminar? ¿Qué tal el parque cercano con su exuberante vegetación y senderos serenos? Es el lugar perfecto para sumergirnos en la belleza de la naturaleza. Eso suena delicioso. Me encanta estar rodeado de vegetación y escuchar el canto de los pájaros. Es tan relajante y pacífico. Por supuesto, la naturaleza tiene una forma de calmar nuestras almas. Podemos dejar atrás el ajetreo y el bullicio de la ciudad y encontrar tranquilidad en el parque. No podría estar más de acuerdo. Es una oportunidad para desconectarnos de las pantallas y sumergirnos en las vistas, los sonidos y los aromas del mundo natural. Exactamente, un paseo por la naturaleza nos permite apreciar las pequeñas maravillas que nos rodean, como los delicados pétalos de las flores o el suave crujido de las hojas. Son esos pequeños detalles los que a menudo pasan desapercibidos en nuestras ajetreadas vidas. Esta caminata nos dará la oportunidad de reducir la velocidad y apreciarlos. Y no olvidemos los beneficios para la salud de caminar. Es una excelente manera de mantenernos activos y aumentar nuestro bienestar general mientras disfrutamos del abrazo de la naturaleza. Eso es cierto. Caminar no solo es bueno para nuestra salud física sino también para nuestro bienestar mental y emocional. Es una situación en la que todos ganan. Por supuesto, un tranquilo paseo por la naturaleza es un regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Aprovechemos la oportunidad y disfrutemos de la belleza del mundo natural. Lección 5. Cuidado personal con largas caminatas. Hola, Ana. ¿Vas a cuidarte? Una cosa que me encanta es dar un largo paseo. Hola, John. Es una excelente manera de priorizar el cuidado personal. Las caminatas largas pueden ser muy beneficiosas. ¿A dónde sueles ir a pasear? Disfruto explorando diferentes rutas. A veces paseo por la playa y otras veces me adentro en el bosque cercano. La variedad lo mantiene interesante. Eso suena maravilloso. Estar rodeado de naturaleza mientras caminas puede ser refrescante y rejuvenecedor. ¿Qué otros beneficios encuentras en las largas caminatas? Las largas caminatas me ayudan a despejar la mente y a reducir el estrés. Me dan la oportunidad de reflexionar, relajarme y conectarme conmigo mismo a un nivel más profundo. Eso es fantástico. Caminar puede ser una forma de meditación que nos permite estar presentes en el momento y encontrar la paz interior. ¿Hay algún beneficio físico que notes? Definitivamente. Caminar es un ejercicio de bajo impacto que ayuda a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer los músculos y mejorar el estado físico general. Es beneficioso para el cuerpo y la mente. Eso es impresionante. Las largas caminatas brindan un enfoque holístico para el cuidado personal. ¿Has descubierto joyas ocultas o lugares favoritos durante tus caminatas? Sí, me he topado con hermosos jardines, encantadores cacés y miradores panorámicos. Explorar nuevos lugares añade un elemento de aventura a mis paseos. ¡Qué emocionante! Descubrir nuevos lugares puede hacer de cada paseo una experiencia única. Es importante que nuestras rutinas de cuidado personal sean interesantes y agradables. Por supuesto, el cuidado personal no debería parecer una tarea ardua. Se trata de encontrar actividades que nos brinden alegría y nutran nuestro bienestar. Las largas caminatas hacen eso por mí. Estoy totalmente de acuerdo. Es esencial priorizar nuestro propio bienestar y participar en actividades que nos recarguen y nos llenen de energía. Las largas caminatas son una opción fantástica. De hecho, el cuidado personal es un viaje y cada paso que damos hacia nuestro bienestar es importante. Pongámonos los zapatos y empecemos hoy mismo a dar un refrescante paseo. Lección 6. Senderismo para disfrutar de impresionantes vistas. Hola, Anna. ¿Qué tal si hacemos una caminata y disfrutamos de las impresionantes vistas? Hola, John. Me parece una idea fantástica. El senderismo nos permite conectarnos con la naturaleza y presenciar paisajes impresionantes. ¿A dónde debemos ir? Exploremos los senderos de montaña cercanos. Ofrecen vistas panorámicas del valle y los picos circundantes. Es realmente impresionante. Eso suena increíble. Caminar cuesta arriba no solo nos desafiará físicamente, sino que también nos recompensará con magníficas vistas. ¿Qué debemos llevar? Debemos empacar lo esencial como agua, refrigerios, protector solar y zapatos cómodos. Es importante mantenerse hidratado y protegido durante la caminata. Definitivamente, estar preparado es clave. También llevaré una cámara para capturar la belleza que encontremos en el camino. ¿Qué otros beneficios ofrece el senderismo? El senderismo es una excelente manera de mejorar el estado cardiovascular y fortalecer los músculos. También proporciona claridad mental y una sensación de logro. Eso es maravilloso. El senderismo realmente beneficia tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente. Me muero por sumergirme en la naturaleza y experimentar la serenidad de las montañas. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecernos. La paz y la grandeza de las montañas nos dejarán asombrados y nos brindarán una sensación de tranquilidad. Yo también lo creo. Desconectarnos de la ciudad y sumergirnos en el mundo natural nos permite encontrar el equilibrio y recargar el ánimo. Por supuesto, las impresionantes vistas servirán como recordatorio de la belleza que nos rodea y de la importancia de tomarse el tiempo para apreciarla. No podría estar más de acuerdo. Embarquese en esta aventura de senderismo con el corazón abierto, la mente abierta y un profundo aprecio por las maravillas de la naturaleza. Pongámonos las botas de montaña y dejemos que las montañas nos guíen. Me entusiasma compartir esta experiencia con ustedes y crear recuerdos imborrables. Lección 7. Mostrar la personalidad a través del arreglo. Hola, Anna. He estado pensando en cómo podemos mostrar nuestra personalidad organizando los objetos cuidadosamente. Hola, John. Es una idea interesante. La forma en que organizamos nuestras pertenencias puede reflejar nuestro estilo y preferencias únicos. ¿Cómo sugieres que empecemos? Empecemos por una estantería. Podemos organizar libros, objetos decorativos y recuerdos personales de forma que cuenten una historia sobre quiénes somos. Eso suena intrigante. Al organizar libros basados en géneros o temas, podemos mostrar nuestros intereses y dar una idea de nuestros gustos literarios. Exactamente. Agregar toques personales, como fotos enmarcadas, recuerdos de viaje o artesanías hechas a mano, puede personalizar aún más el arreglo. Me encanta esa idea. Incluir objetos que tengan un valor sentimental o nos recuerden experiencias significativas infundirá calidez y carácter a nuestro espacio. Precisamente. Se trata de crear una representación visual de nuestro viaje y de las cosas que nos importan. Puede generar conversaciones y conexiones. Estoy totalmente de acuerdo. Los arreglos bien pensados pueden servir como reflejo de nuestra identidad, invitar a otros a aprender más sobre nosotros y fomentar un sentido de conexión. Es fascinante cómo la disposición de los objetos puede crear una atmósfera acogedora y revelar una parte de nuestra historia sin decir una palabra. Absolutamente. Es como una forma de arte que nos permite expresarnos y hacer que nuestros espacios vitales se sientan exclusivamente nuestros. ¿En qué otras áreas podemos centrarnos? También podemos considerar organizar nuestro espacio de trabajo o incluso nuestro armario para mostrar nuestra personalidad. Se trata de encontrar formas creativas de dejar nuestra huella. Eso suena intrigante. Al organizar nuestro espacio de trabajo de manera que inspire la productividad y refleje nuestro estilo, podemos crear un entorno que realmente se sienta como el nuestro. Y con nuestro armario, podemos experimentar con diferentes combinaciones, colores y accesorios para expresar nuestro sentido personal de la moda y mostrar nuestra individualidad. Me encanta la idea de utilizar el arreglo como un medio de autoexpresión en múltiples aspectos de nuestras vidas. Añade profundidad y carácter a nuestro entorno cotidiano. Absolutamente. Es una forma de infundir nuestro toque personal en los espacios que habitamos y hacer que reflejen realmente quiénes somos. Seamos creativos y empecemos a organizar. Lección 8. Lidiar con los problemas del automóvil. Hola, Ana. ¿Alguna vez has tenido algún otro problema con el coche? Bueno, una vez guardé accidentalmente mis llaves dentro del auto. Hola, John. Oh, no, eso debe haber sido frustrante. No he tenido ese problema específico, pero he tenido una buena cantidad de problemas con el coche en el pasado. Definitivamente fue un inconveniente. ¿Qué otros problemas con el coche has tenido y cómo los has solucionado? He tenido antes un pinchazo en un viaje por carretera. Afortunadamente, tenía una llanta de repuesto y las herramientas necesarias para cambiarla. Fue una lección valiosa para estar preparado. Los neumáticos pinchados pueden ser bastante inesperados. Es genial que hayas podido manejarlo tú mismo. ¿Se enfrentó a algún otro desafío con su automóvil? Sí, en otra ocasión, la batería de mi coche se agotó. Por suerte, un amable desconocido se ofreció a ponerme en marcha con cables de conexión y pude volver a ponerlo en marcha. Eso es una suerte. Siempre es útil cuando alguien echa una mano en este tipo de situaciones. ¿Cómo le expresaste tu gratitud al extraño? Agradecí profusamente a la persona y le ofrecí comprarle un café como muestra de mi agradecimiento. Es importante mostrar gratitud por los actos de bondad. Por supuesto, expresar gratitud es un gesto simple pero poderoso. Es agradable reconocer la ayuda que recibimos, especialmente de personas desconocidas. Definitivamente. Restaura nuestra fe en la humanidad y refuerza la conexión que compartimos como compañeros de viaje en este viaje de la vida. No podría estar más de acuerdo. Son estos desafíos inesperados y estos actos de bondad los que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y la importancia de ayudarnos unos a otros. Por supuesto, los problemas con el automóvil pueden ser estresantes, pero también brindan oportunidades para el crecimiento, la resiliencia y la conexión humana. Esa es una perspectiva estupenda. Es importante mantener la calma, ser ingenioso y aceptar la ayuda que se nos presente cuando tenemos problemas con el automóvil. De hecho, todo forma parte de la aventura. Esperemos que nuestros futuros viajes en coche sean tranquilos y sin problemas, pero si no lo son, los gestionaremos con elegancia. Por supuesto, y siempre estaremos agradecidos por la amabilidad de los desconocidos que nos echan una mano. Brindemos por viajes tranquilos y aventuras memorables. Lección 9. Un picnic en el parque. Hola, Anna. ¿Qué tal ir de picnic al parque? Suena genial, ¿verdad? Hola, John. Por supuesto, un picnic parece una idea maravillosa. ¿Qué parque recomiendas para nuestra excursión? Bueno, he oído cosas geniales sobre Riverside Park. Es conocido por sus hermosos paisajes, sus amplios jardines y sus vistas al río. Eso suena encantador. Tenía la intención de visitar Riverside Park. ¿Qué otros parques crees que serían adecuados para un picnic? Central Park es siempre una opción clásica. Ofrece una variedad de lugares pintorescos, desde la icónica Bethesda Teres hasta el tranquilo Shipmeadow. Central Park suena icónico. Me imagino el ambiente vibrante y la oportunidad de observar a la gente mientras disfrutamos de nuestro picnic. Exactamente. Es un lugar ideal para pasear tranquilamente, pasear en bicicleta e incluso alquilar barcos. Podríamos dedicarle un día entero. Parece un día perfecto. ¿Qué otros parques deberíamos considerar? ¿Conoces alguna joya oculta? Prospect Park en Brooklyn es otra joya. Está diseñado por los mismos arquitectos que crearon Central Park y ofrece un ambiente más sereno y relajado. Oh, he oído hablar de Prospect Park, pero aún no he tenido la oportunidad de explorarlo. Sería una gran oportunidad para descubrir una nueva parte de la ciudad. Definitivamente. Prospect Park tiene un hermoso lago, áreas de picnic e incluso un zoológico. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Tengo muchas ganas de explorar todos estos parques. Es increíble cómo la naturaleza puede proporcionar una escapada tranquila dentro de una ciudad bulliciosa. Absolutamente. Los parques ofrecen la oportunidad de relajarse, conectarse con la naturaleza y disfrutar de un tiempo de calidad con amigos. ¿Qué más debemos llevar para nuestro picnic? Deberíamos empacar una manta acogedora, algunos deliciosos bocadillos, bebidas refrescantes y tal vez incluso un frisbee o una pelota para algunos juegos al aire libre. Excelentes sugerencias. Se trata de crear una experiencia relajada y agradable. Me muero por hacer nuestro picnic en el parque. Yo también. Será una oportunidad maravillosa para disfrutar de la belleza de la naturaleza, saborear la buena comida y crear recuerdos duraderos juntos. De hecho, la naturaleza tiene una forma de rejuvenecer nuestro espíritu y acercarnos. Aprovechemos al máximo nuestro picnic en el parque. Lección 10. Priorizar el bienestar de las mascotas. Hola, Anna. Me alegro de que ambos demos prioridad al bienestar de nuestras mascotas en nuestros hogares. Hola, John. Por supuesto, nuestros amigos peludos traen mucha alegría a nuestras vidas. Es importante asegurarse de que estén felices y sanos. Definitivamente. ¿De qué maneras puedes garantizar el bienestar de tu mascota a diario? Bueno, me aseguro de proporcionar una dieta equilibrada con alimentos nutritivos y agua dulce. El ejercicio regular y el tiempo de juego también son esenciales para su estimulación física y mental. Eso es genial, estoy de acuerdo. Una dieta saludable y el ejercicio regular son la clave para mantener a nuestras mascotas en buena forma. ¿Tienes algún otro consejo? Sí, las visitas regulares al veterinario para chequeos y vacunas son cruciales. Cuidar y mantener su higiene también es importante para su bienestar general. Absolutamente. La atención veterinaria regular ayuda a identificar cualquier posible problema de salud desde el principio. También es importante crear un entorno seguro y cómodo para nuestras mascotas. Absolutamente. Proporcionar una cama acogedora, juguetes y un espacio designado donde puedan sentirse seguros y relajados es esencial para su felicidad. No podría estar más de acuerdo. Nuestras mascotas merecen un entorno libre de estrés donde puedan sentirse amadas y a gusto. ¿Qué más haces para garantizar su bienestar? Bueno, también me aseguro de pasar tiempo de calidad con mi mascota, prestándole atención, amor y afecto. Fortalece nuestro vínculo y promueve su bienestar emocional. Eso es maravilloso. Las mascotas prosperan con el amor y la compañía. Es importante colmarlos de afecto y hacer que se sientan miembros valiosos de nuestra familia. Absolutamente. Nuestras mascotas traen mucho amor y felicidad a nuestras vidas y es nuestra responsabilidad corresponder ese amor y cuidado. De hecho, nos dan amor incondicional y es nuestro deber proporcionarles un entorno seguro y enriquecedor. Nuestras mascotas realmente enriquecen nuestras vidas. De verdad que sí. Es reconfortante ver cómo se convierten en una parte integral de nuestras familias y nos brindan alegría y compañía todos los días. Absolutamente. Sigamos priorizando su bienestar y apreciemos los momentos especiales que compartimos con nuestras queridas mascotas. Lección 11. Vistas cautivadoras. Hola, Anna. ¿Has visitado alguna vez la Skibiu Tower? He oído que ofrece unas vistas impresionantes. Hola, John. Oh, he oído hablar de eso. ¿Qué hace que las vistas desde la Skibiu Tower sean tan especiales? Bueno, la torre está ubicada en el corazón de la ciudad y ofrece vistas panorámicas del horizonte, el río e incluso las montañas distantes. Eso suena increíble. Me encanta poder ver la ciudad desde una perspectiva diferente. ¿Hay otros lugares con vistas cautivadoras? Absolutamente. El Observatorio Hiltap es otro lugar popular. Está situado en la cima de una colina y ofrece impresionantes vistas de todo el paisaje urbano. Un observatorio en la cima de una colina suena encantador. Me imagino la belleza de ver las luces de la ciudad brillar desde un punto tan ventajoso. Realmente es una vista mágica, especialmente durante la noche, cuando la ciudad cobra vida con luces brillantes. ¿Qué otros puntos de vista se le vienen a la mente? El Cliffside Park es conocido por sus impresionantes vistas de la costa. Puedes ver el vasto océano que se extiende hasta donde alcanza la vista. Ah, el Cliffside Park parece un lugar perfecto para admirar el poder y la belleza del océano. ¿Debe ser impresionante? Absolutamente. Hay algo tan relajante y humillante en contemplar la inmensidad del océano. ¿Hay alguna joya escondida? Bueno, el Jardín Secreto es un lugar menos conocido con unas vistas impresionantes. Es un oasis escondido dentro de la ciudad, que ofrece tranquilidad y una vegetación exuberante. Un jardín secreto con hermosas vistas suena como un paraíso escondido. Me encanta descubrir joyas ocultas como esas. ¿Alguna otra sugerencia? El Rooftab Launi es un lugar moderno con un ambiente elegante. Ofrece una vista panorámica de la ciudad, por lo que es perfecto para salir por la noche. Un salón en la azotea con vistas suena fantástico. Es una excelente manera de disfrutar del horizonte de la ciudad mientras socializas con amigos. ¿Alguna recomendación final? El paseo marítimo es una visita obligada. Se extiende a lo largo del río y ofrece un refugio tranquilo con impresionantes vistas del agua y el paisaje circundante. Un paseo marítimo suena encantador. Debe ser refrescante dar un paseo tranquilo mientras disfruta de las relajantes vistas del río. Gracias por las recomendaciones. De nada. Explorar vistas cautivadoras siempre es un placer. Es sorprendente como diferentes perspectivas pueden hacer que apreciemos aún más la belleza que nos rodea. Absolutamente. Es un recordatorio de lo diverso e impresionante que puede ser nuestro mundo. Sigamos buscando juntos estas impresionantes vistas. Definitivamente. Aceptemos la belleza que nos rodea y creemos recuerdos imborrables mientras contemplamos las impresionantes vistas. Brindemos por unas vistas inolvidables. Lección 12. Asistencia aeroportuaria. Hola, Anna. ¿Has notado lo servicial que es el personal del aeropuerto en todas partes? Es un servicio excelente. Hola, John. Por supuesto, el personal del aeropuerto desempeña un papel crucial para garantizar una experiencia de viaje sin problemas. ¿Necesitabas cambiar tu moneda? Sí, lo hice. El personal del mostrador de cambio de divisas fue muy eficiente y ofreció un tipo de cambio competitivo. Es genial escuchar eso. Es importante contar con servicios de cambio de divisas confiables en los aeropuertos. ¿Tuvo alguna otra interacción con un personal servicial? Definitivamente. Cuando tuve problemas para encontrar mi puerta, un miembro del personal me guió con instrucciones claras e incluso se ofreció a acompañarme hasta allí. Eso es maravilloso. El personal del aeropuerto siempre está dispuesto a ayudar a los pasajeros, asegurándose de que lleguen a sus destinos sin ningún inconveniente. Absolutamente. Su dedicación y atención hacen que navegar por el aeropuerto sea mucho más fácil. ¿Has tenido algún encuentro notable? Sí, cuando perdí mi tarjeta de embarque, un miembro del personal del mostrador de información me ayudó rápidamente a recuperar una nueva, lo que me salvó de una situación estresante. Es reconfortante saber que siempre hay miembros del personal bien informados disponibles para ayudar con cualquier problema que pueda surgir. Absolutamente. Su experiencia y disposición para ayudar a crear una experiencia de viaje positiva para todos. ¿Encontró alguna barrera lingüística? Sorprendentemente, no. El personal del aeropuerto con el que interactúe era multilingüe y podía comunicarse eficazmente en inglés y en otros idiomas. Eso es impresionante. Las barreras lingüísticas a menudo pueden ser un desafío, pero la capacidad de comunicarse en varios idiomas garantiza una experiencia perfecta para los pasajeros. De hecho, es un testimonio de la profesionalidad y la dedicación del personal del aeropuerto. ¿Ha notado algún otro servicio útil? Sí, el personal del área de recogida de equipaje fue eficiente y ayudó a los pasajeros a localizar su equipaje. Ahorró mucho tiempo y esfuerzo. Eso es un alivio. Lo último que alguien quiere es tener dificultades para recuperar su equipaje después de un largo viaje. Un personal servicial marca una gran diferencia. Absolutamente. Su asistencia y atención a los detalles contribuyen a una experiencia de viaje general positiva. Es reconfortante saber que están ahí para ayudar. Definitivamente. La presencia de un personal aeroportuario servicial crea una sensación de confiabilidad y garantiza una transición sin problemas entre destinos. Es un recordatorio de cómo el trabajo en equipo y un excelente servicio al cliente pueden mejorar la experiencia de viaje en general. Agradezcamos los esfuerzos de estas personas tan dedicadas. Absolutamente. Expresemos nuestro agradecimiento al personal del aeropuerto por su excepcional servicio y profesionalismo. Por la utilidad de la asistencia aeroportuaria. Lección 13. Retrasos culinarios. Hola, Anna. Por fin, nuestra comida está aquí. Espero que la espera haya merecido la pena. Hola, John. Lamento de nuevo las molestias ocasionadas por el retraso. Espero que la comida lo compense. No te preocupes. Comprendo que a veces se producen retrasos inesperados. Vamos a intentarlo y ver si la espera ha merecido la pena. Absolutamente. Me entusiasma probar los sabores y ver qué hace que este lugar sea especial. ¿Vamos a ahondar? Definitivamente. Saboreemos cada bocado y apreciemos la experiencia culinaria. Oh, este plato se ve delicioso. ¿Qué opinas? Se ve delicioso. La presentación es impecable. Dediquemos un momento a apreciar la atención del chef a los detalles. Acordado. Los colores y la disposición de los ingredientes son visualmente atractivos. Ahora, veamos cómo sabe. MMM. Los sabores son increíbles. Me alegra oír eso. La combinación de especias e ingredientes crea una armonía de sabor perfecta. Esto es realmente una delicia culinaria. Absolutamente. Los sabores están bien equilibrados y cada bocado es una explosión de exquisitez. Me alegro de que hayamos decidido probar este lugar a pesar de la demora. Yo también. A veces, vale la pena esperar por las mejores cosas. Es un recordatorio para ser paciente y estar abierto a nuevas experiencias. ¿Cuál es tu plato favorito hasta ahora? Es difícil elegir, pero la pasta de mariscos es excelente. La frescura de los mariscos combinada con la sabrosa salsa es simplemente divina. Eso suena delicioso. Me alegra que nos hayamos atrevido a probar sus platos de mariscos. Siempre es un placer saborear los sabores del océano. Absolutamente. Explorar diferentes cocinas nos permite descubrir sabores nuevos y emocionantes. Estoy agradecido por este viaje culinario. Del mismo modo. Es un recordatorio de cómo la comida puede ser una puerta de entrada a diferentes culturas y una fuente de disfrute. ¿Has probado su postre? Aún no, pero he oído cosas geniales sobre su postre exclusivo. ¿Vamos a disfrutar de algo dulce para terminar nuestra comida? Definitivamente. Satisfacamos nuestro gusto por lo dulce y terminemos esta aventura culinaria con broche de oro. Espero que el postre esté a la altura de nuestras expectativas. Estoy seguro de que lo hará. Con la calidad de sus platos hasta ahora, tengo grandes esperanzas puestas en el postre. Ah, aquí está. Parece divino. De hecho, la presentación es exquisita. Ahora, veamos si sabe tan bien como parece. MMM es absolutamente celestial. No podría estar más de acuerdo. La combinación de sabores y texturas de este postre es el broche perfecto para nuestra comida. ¿Qué experiencia culinaria? Absolutamente. A pesar del retraso inicial, la comida y la experiencia en general superaron mis expectativas. Me alegro de que no hayamos dejado que eso nos desanimara. Yo también. Es un recordatorio para mantener siempre la mente abierta y emprender nuevas aventuras culinarias. Brindemos por la alegría de descubrir sabores deliciosos. Lección 14. Barras de granola caseras. Hola, Anna. ¿Has probado sus barras de granola caseras? Son sabrosas y nutritivas. Hola, John. No, no lo he hecho. Siempre estoy buscando bocadillos saludables. Están hechos con ingredientes saludables como avena, frutos secos, semillas y frutos secos. Son un equilibrio perfecto de sabores y texturas. Eso suena fantástico. Me encantan los bocadillos que brindan sabor y nutrición. Definitivamente los probaré. ¿Son fáciles de hacer? Absolutamente. La receta es sencilla y requiere una preparación mínima. También puedes personalizar fácilmente los ingredientes para que se adapten a tus preferencias. Es genial saber eso. Disfruto experimentando con recetas y añadiendo mi propio toque. ¿Tiene alguna recomendación de combinaciones de sabores? Definitivamente. Una de mis favoritas es una combinación de almendras, arándanos y chocolate negro. Proporciona una deliciosa mezcla de dulzura y riqueza. Eso suena delicioso. Primero probaré esa combinación. ¿Hay algún paso o técnica específica a tener en cuenta al preparar estas barras de grenouille? Un paso importante es asegurarse de que la mezcla esté bien combinada y lo suficientemente pegajosa como para mantenerse unida. Puedes usar miel o mantequilla de frutos secos como aglutinantes. Es bueno saberlo. Me aseguraré de lograr la consistencia adecuada. ¿Cuánto tiempo deben endurecerse antes de que estén listos para disfrutarlos? Por lo general, las barras de granola tardan un par de horas en endurecerse. Puedes refrigerarlas para acelerar el proceso si tienes prisa. La paciencia será clave. Me aseguraré de planificar con antelación y de darles tiempo suficiente para que se ajusten correctamente. ¿Se pueden almacenar durante mucho tiempo? Sí, se pueden almacenar en un recipiente hermético hasta dos semanas. Son un práctico refrigerio para llevar para los días ajetreados. Eso es perfecto. Siempre es bueno tener un lote de bocadillos caseros listos para un rápido aumento de energía. Me muero por probarlos. Estoy seguro de que los disfrutarás. No solo son deliciosos, sino que también son una alternativa más saludable a los bocadillos comprados en la tienda. Dime cómo quedan. Absolutamente. Me aseguraré de compartir mis comentarios con ustedes. Gracias por presentarme estas barras de grenoule caseras. De nada. Me alegra poder compartir con ustedes esta sabrosa y nutritiva idea para picar. Brindemos por las delicias caseras y por disfrutar de unos refrigerios felices. Lección 15. Acuerdo integral. Hola, Anna. Comparto la misma creencia. Asegurémonos de cubrir todos estos puntos en nuestro acuerdo. Hola, John. No debemos dejar piedras sin remover. Exactamente. Repasemos cada punto de forma sistemática para garantizar la claridad y evitar posibles malentendidos. Acordado. El primer punto que debemos abordar es el cronograma. Es fundamental establecer plazos claros para cada tarea o entrega. Sí, establecer plazos realistas nos ayudará a mantener el rumbo y garantizar la finalización oportuna del proyecto. A continuación, debemos definir el alcance del trabajo. Absolutamente. Es importante describir las tareas y responsabilidades específicas de cada parte para evitar confusiones o superposiciones. Precisamente. Definir claramente el alcance garantizará que todos conozcan su función y lo que se espera de ellos. Hablemos también del presupuesto. Sí, establecer un presupuesto detallado es crucial para la planificación financiera. Necesitamos asignar los recursos de manera adecuada y monitorear los gastos. Absolutamente. Un presupuesto bien planificado nos ayudará a gestionar los costos de manera eficaz y a evitar cualquier contratiempo financiero. A continuación, hablemos de la comunicación. La comunicación es clave para una colaboración exitosa. Debemos determinar los canales preferidos y la frecuencia de comunicación. De hecho, una comunicación regular y abierta nos permitirá abordar cualquier problema con prontitud y mantener a todos informados. No olvidemos la gestión de riesgos. Tienes razón. Identificar los riesgos potenciales y desarrollar estrategias de mitigación es esencial para minimizar cualquier impacto negativo en el proyecto. Absolutamente. Ser proactivos en la gestión de riesgos nos ayudará a afrontar los desafíos de manera eficaz. Por último, deberíamos analizar la cláusula de rescisión. Sí, es importante incluir una cláusula de rescisión clara que describa las condiciones en las que se puede restindir el acuerdo. Precisamente. Tener una cláusula de rescisión protegerá los intereses de ambas partes y proporcionará un proceso claro para terminar el acuerdo si es necesario. Acordado. Al cubrir todos estos puntos, podemos garantizar un acuerdo integral que aborde todos los aspectos de nuestra colaboración. Absolutamente. La atención a los detalles y la minuciosidad conducirán a una asociación más sólida y a resultados exitosos. Finalicemos el acuerdo teniendo en cuenta estas consideraciones. Lección 16. La seguridad es lo primero. Hola, Anna. Hay algo importante que debemos abordar. Para estar seguro, ¿te importaría encargarte de ello? Hola, John. Por supuesto. La seguridad es una prioridad absoluta. Dígame lo que hay que hacer y lo manejaré de manera responsable. Agradezco tu buena disposición. Tenemos que asegurarnos de que todos los enchufes eléctricos de la casa estén debidamente cubiertos. Es una medida de seguridad crucial. Me aseguraré de comprar tapas para enchufes y de instalarlas en cada habitación para evitar accidentes. Genial. Es esencial crear un entorno seguro, especialmente si hay niños o mascotas cerca. Gracias por cuidarlo. Absolutamente. La seguridad nunca debe verse comprometida. Comparto la misma creencia. Asegurémonos de cubrir todos estos puntos en nuestro acuerdo. Parece un plan. Deberíamos describir los protocolos de seguridad, los contactos de emergencia y las precauciones necesarias en nuestro acuerdo. Acordado. Es importante tener todo documentado para garantizar la claridad y la responsabilidad. La seguridad nunca debe tomarse a la ligera. Absolutamente. Al abordar los posibles riesgos e implementar medidas de seguridad, podemos crear un espacio habitable seguro y cómodo. Ese es el objetivo. Queremos que todos se sientan seguros y protegidos en nuestro hogar. Es una responsabilidad que no debemos pasar por alto. No podría estar más de acuerdo. La seguridad es un esfuerzo colectivo y depende de cada uno de nosotros contribuir a un entorno seguro. Gracias por su compromiso. Lección 17. Lo esencial para un viaje por carretera. Hola, Anna. He estado pensando en prepararme para nuestro próximo viaje por carretera. ¿Tiene alguna sugerencia sobre los artículos esenciales que debemos llevar? Hola, John. Por supuesto, es importante estar preparado. En primer lugar, debemos asegurarnos de tener un mapa o un sistema de navegación fiables. Definitivamente, perdernos es lo último que queremos. Un mapa o un GPS nos ayudarán a mantener el rumbo y llegar a nuestros destinos sin problemas. Absolutamente. Otro artículo esencial es un kit de emergencia en carretera, que incluye artículos como una llanta de repuesto, cables de conexión y una linterna. Buena idea. Estar preparados para situaciones inesperadas nos dará tranquilidad. También debemos empacar algunos bocadillos y agua. Por supuesto, comer bocadillos y agua nos mantendrá con energía e hidratados durante todo el viaje. No olvide llevar una hielera para los artículos perecederos. Cierto, mantenerse nutrido e hidratado es esencial para un viaje cómodo. También debemos llevar un botiquín de primeros auxilios para cualquier lesión leve. Por supuesto, un botiquín de primeros auxilios es imprescindible. Es mejor estar preparado para cualquier pequeño accidente o lesión que pueda ocurrir en el camino. Estoy totalmente de acuerdo. La seguridad siempre debe ser una prioridad. También deberíamos incluir algunas opciones de entretenimiento, como libros o juegos. Sin duda, mantenernos entretenidos hará que el viaje sea más agradable. También podemos crear una lista de reproducción con nuestras canciones favoritas. Excelente sugerencia. La música aumentará la diversión y creará un ambiente animado. Por último, deberíamos empacar algo de dinero extra y un cargador de teléfono. Eso es importante. El dinero extra será útil para gastos inesperados y un cargador de teléfono garantizará que nuestros dispositivos se mantengan cargados. Por supuesto, tener un teléfono completamente cargado es crucial para la navegación y las emergencias. Con estos elementos esenciales, estaremos bien preparados para nuestro viaje por carretera. De hecho, estar preparado hará que el viaje sea más fluido y agradable. Estoy entusiasmado con nuestra próxima aventura. Lección 18, el lugar perfecto para la noche. Hola, Ana, ¿has encontrado el lugar perfecto para nuestros planes nocturnos? Hola, John, he estado explorando diferentes lugares y definitivamente hay un lugar que parece perfecto para nuestra excursión nocturna. Eso es genial. Me emociona oír hablar de ello. ¿Qué hace que este lugar sea tan especial? Bueno, está ubicado junto a un lago tranquilo rodeado de exuberante vegetación. El paisaje es impresionante, especialmente por las noches. Eso suena absolutamente encantador. Estar cerca de la naturaleza y disfrutar de un ambiente sereno es perfecto para una noche relajante. Exactamente. Podemos hacer un picnic junto al lago, ver la puesta de sol e incluso dar un paseo tranquilo por el sendero junto al lago. Parece un plan maravilloso. Me encanta la idea de pasar tiempo de calidad al aire libre, disfrutando de la belleza de la naturaleza. Y lo mejor es que hay una pequeña cafetería cerca donde podemos tomar deliciosos aperitivos y bebidas. Oh, es una edición deliciosa. Disfrutar de unos deliciosos manjares mientras disfrutas de la vista hará que la velada sea aún más memorable. Absolutamente. Podemos sentarnos junto al lago, tomar nuestras bebidas y simplemente relajarnos del ajetreo y el bullicio del día. Parece la manera perfecta de recargar energías y encontrar tranquilidad. Tengo muchas ganas de que llegue esta noche. Yo también. Es importante aprovechar momentos como estos para apreciar la belleza que nos rodea y disfrutar de la compañía de los demás. No podría estar más de acuerdo. Asegurémonos de llevar una manta y tal vez incluso una cámara para capturar los momentos mágicos. Es una idea genial. Podemos relajarnos en la manta, capturar la puesta de sol y crear recuerdos duraderos juntos. Absolutamente. Agradezco tu sugerencia. Esta noche va a ser realmente especial. Lección 19. Gustos musicales. Hola, Anna. Me preguntaba, ¿cuál es tu género musical favorito para tocar? Hola. Me gusta el rock y el blues, pero también me gusta explorar otros géneros como el jazz y el folk. ¿Qué hay de ti? Eso mola. De hecho, soy un fan del hip-hop y el R.I.B. Me encanta la energía y el ritmo que aportan. Oh, eso es interesante. El hip-hop y el R.I.B. tienen su propio ambiente único. ¿Qué te atrae de ese género? Disfruto de los ritmos pegadizos y el aspecto narrativo de las letras. Es un género que a menudo aborda temas sociales y experiencias personales. Puedo ver por qué te suena eso. La música tiene una forma de conectarse con nuestras emociones y experiencias. Absolutamente. La música tiene el poder de evocar emociones fuertes y crear un sentido de unidad entre los oyentes. Eso es tan cierto. Es fascinante cómo diferentes géneros pueden evocar diferentes estados de ánimo y transportarnos a diferentes lugares. Definitivamente. La música tiene la capacidad de levantarnos el ánimo, ayudarnos a relajarnos o incluso inspirarnos a actuar. Estoy totalmente de acuerdo. Es como un lenguaje universal que trasciende las barreras y une a las personas. Absolutamente. Es increíble cómo la música puede unir culturas y tocar los corazones de personas de todos los ámbitos de la vida. De verdad que lo es. Por eso me encanta explorar diferentes géneros y descubrir nuevos artistas. Amplía mi horizonte musical. Es como embarcarse en un viaje musical con infinitas posibilidades. Deberíamos compartir algunas de nuestras canciones y artistas favoritos alguna vez. Me parece una idea fantástica. Me encantaría intercambiar recomendaciones y explorar música nueva juntos. Genial. La música une a las personas y estoy seguro de que nuestros viajes musicales estarán llenos de sorpresas encantadoras. No podría estar más de acuerdo. Mantengamos el ritmo vivo y sigamos disfrutando de la magia de la música en nuestras vidas. Lección 20. Decorar la emoción. Hola, Ana. Me acabo de mudar a un nuevo lugar y estoy emocionada de decorarlo. ¿Qué hay de ti? Hola. Es maravilloso. Es maravilloso. Tienes razón. A mí también me emociona decorar un nuevo espacio. Siempre es divertido hacer que se sienta como en casa. Absolutamente. El proceso de personalizar nuestro espacio vital añade un toque de nuestro propio estilo y lo hace más acogedor. Estoy totalmente de acuerdo. Es una oportunidad para crear un espacio que refleje nuestra personalidad y nos brinde alegría. Definitivamente. Estoy pensando en empezar por la sala de estar. ¿Alguna sugerencia sobre cómo hacerlo acogedor y acogedor? Una idea es agregar algunos asientos suaves y cómodos, como un sofá lujoso o sillones acogedores. Crea una atmósfera relajante. ¿Qué pasa con los colores y la decoración? Bueno, los colores cálidos y neutros como el beige o el gris claro pueden crear un ambiente acogedor. Agregar algunas almohadas decorativas y obras de arte puede aportar un toque de color y personal. Me gusta esa idea. Es increíble como los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en la sensación general de la habitación. De hecho. No te olvides de la iluminación. La iluminación suave y cálida, como las lámparas de mesa o las guirnaldas de luces, puede añadir un ambiente acogedor e íntimo. Buen punto. La iluminación crea el ambiente y crea una atmósfera reconfortante. Definitivamente lo tendré en cuenta. Genial. Ahora pasemos al dormitorio. Es un espacio donde podemos relajarnos y recargar energías. ¿Qué opinas al respecto? Quiero que mi habitación sea un santuario tranquilo. Creo que un colchón cómodo, cortinas opacas y ropa de cama suave son esenciales. Absolutamente. Un entorno ordenado también puede contribuir a crear una atmósfera tranquila y relajante. Considera soluciones de almacenamiento para mantener las cosas organizadas. Es una idea genial. Tener un espacio ordenado promueve una sensación de serenidad y ayuda a despejar la mente antes de dormir. Exactamente. Por último, no olvides añadir algunos toques personales, como fotos familiares o obras de arte, que te hagan feliz cuando te despiertes. Me encanta esa idea. Despertarme con recuerdos de momentos felices hará que mi día comience de manera positiva. Gracias por la sugerencia. Lección 21. Abordar el estrés relacionado con el trabajo. Hola, Anna. El trabajo ha sido abrumador últimamente. ¿Algún consejo para lidiar con el estrés relacionado con el trabajo? Hola, John. Definitivamente puedo ayudar. Primero, intenta priorizar tus tareas y dividirlas en partes manejables. Parece una buena estrategia. Al concentrarme en una tarea a la vez, puedo evitar sentirme abrumado por la carga de trabajo. Exactamente. Es útil crear una lista de tareas pendientes y abordar primero las tareas más importantes o urgentes. Te da una sensación de logro y reduce el estrés. Lo intentaré. A veces, siento que todo tiene que hacerse de una vez, pero organizar mis tareas debería aportar algo de claridad. Definitivamente lo hará. Otra técnica útil es tomar descansos breves a lo largo del día. Aléjese de su escritorio y realice una actividad física rápida o un ejercicio de relajación. Eso suena refrescante. Tomarme descansos no solo recargará mi energía, sino que también me proporcionará un descanso mental de las presiones relacionadas con el trabajo. Absolutamente. Es importante que te des tiempo para descansar y recargar energías. Volverá a sus tareas con una mente más clara y una mayor productividad. Puedo ver cómo eso sería beneficioso. Haré un esfuerzo por incorporar descansos regulares en mi rutina de trabajo. Genial. Además, considera practicar técnicas de manejo del estrés, como ejercicios de respiración profunda, meditación o atención plena. He oído hablar de los beneficios de la atención plena. Parece una herramienta valiosa para reducir el estrés y obtener claridad mental. De verdad que lo es. La atención plena te permite concentrarte en el momento presente y dejar de lado las preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Promueve una sensación de calma. Definitivamente exploraré las técnicas de atención plena. Parece una forma poderosa de aportar más equilibrio a mi vida laboral. Vale la pena intentarlo. Por último, no dudes en buscar el apoyo de tus colegas o supervisores si te sientes abrumado. Compartir tus preocupaciones puede llevarte a encontrar soluciones eficaces. Es un buen argumento. A veces, hablar con otras personas sobre el estrés relacionado con el trabajo puede brindar nuevas perspectivas y consejos útiles. Absolutamente. Recuerde que no es el único que se enfrenta a desafíos relacionados con el trabajo. Buscar apoyo y compartir experiencias puede marcar una diferencia significativa. Gracias por estas valiosas ideas. Ahora me siento más preparada para manejar el estrés relacionado con el trabajo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que tomar medidas proactivas para controlar el estrés es esencial para su bienestar general. Lo tendré en cuenta y aplicaré estas estrategias para crear un entorno de trabajo más saludable para mí. Gracias de nuevo. Lección 22. Superar la nostalgia. Hola, Ana. Hecho mucho de menos mi casa. Siento mucha nostalgia. Hola, John. Comprendo cómo te sientes. La nostalgia puede ser dura. ¿Qué aspectos del hogar es lo que más echas de menos? He estado ausente por un tiempo y echo de menos las vistas. Los sonidos familiares y la calidez de la presencia de mi familia. Es natural anhelar la comodidad del hogar. Una forma de lidiar con la nostalgia es establecer una rutina que incorpore elementos del hogar a tu vida diaria. Es una idea genial. Crear una rutina que incorpore actividades familiares puede ayudar a aliviar la sensación de estar lejos. Absolutamente. Puede cocinar sus comidas favoritas, escuchar música de su ciudad natal o incluso hacer videollamadas con su familia y amigos con regularidad. Son sugerencias maravillosas. Participar en actividades que me recuerden a mi hogar me brindará una sensación de conexión y comodidad. Me alegra que los encuentres útiles. Otro método es explorar tu entorno actual y abrazar la cultura local. Puede crear un sentido de pertenencia y hacer que su nuevo entorno se sienta más como en casa. Es una perspectiva nueva. En lugar de centrarme únicamente en lo que echo de menos, puedo sumergirme en la cultura local y establecer nuevas conexiones. Exactamente. Interactuar con la comunidad, probar la cocina local y participar en eventos culturales puede ayudarte a sentirte más arraigado en tu ubicación actual. Definitivamente lo intentaré. Es esencial disfrutar de nuevas experiencias y apreciar los aspectos únicos de mi entorno actual. Ese es el espíritu. Además, mantener la comunicación con los seres queridos en casa es crucial. Compartir sus experiencias y sentimientos con ellos puede brindar una sensación de apoyo y cercanía. Estoy totalmente de acuerdo. La comunicación regular con familiares y amigos puede reducir la distancia física y aliviar los sentimientos. ¿De nostalgia? Absolutamente. Por último, date tiempo para adaptarte. La nostalgia es una experiencia común, especialmente cuando estás en un lugar nuevo. Sé paciente y amable contigo mismo durante esta transición. Gracias. Tu consejo es realmente valioso. Seré paciente conmigo mismo y tomaré medidas proactivas para superar la nostalgia. De nada. Recuerda que es natural echar de menos tu hogar, pero con tiempo y esfuerzo, encontrarás un sentido de pertenencia y crearás nuevos recuerdos en tu ubicación actual. Agradezco tu apoyo. Adoptaré estas estrategias y me centraré en construir una vida plena donde quiera que esté. Lección 23. Charla sobre acondicionamiento físico, entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Hola, Ana. Me he centrado en una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza para mi rutina de ejercicios. ¿Cuáles son tus pensamientos? Hola, John. Suena como un gran enfoque. Los ejercicios cardiovasculares ayudan a mejorar la salud cardiovascular, mientras que el entrenamiento de fuerza aumenta la fuerza y el tono muscular. Es un enfoque integral de la actividad física. Me alegra oír eso. Los ejercicios cardiovasculares, como correr y andar en bicicleta, hacen que mi corazón bombee y, después, me siento lleno de energía. Absolutamente. Los ejercicios cardiovasculares aumentan la resistencia, mejoran la circulación e incluso pueden mejorar el estado de ánimo. Es una forma fantástica de mantenerse en forma y saludable. No podría estar más de acuerdo. Por otro lado, el entrenamiento de fuerza ha sido beneficioso para desarrollar músculo y mejorar mi fuerza general. Eso es fantástico. El entrenamiento de fuerza ayuda a aumentar la densidad ósea, mejorar la postura y aumentar el metabolismo. También proporciona beneficios funcionales para las actividades diarias. He notado mejoras en mi postura y en mi fuerza general desde que incorporé el entrenamiento de fuerza a mi rutina. Ha sido muy gratificante. Es genial escuchar eso. Recuerda concentrarte en la forma adecuada y aumentar gradualmente la intensidad de tus ejercicios de entrenamiento de fuerza. Absolutamente. Siempre doy prioridad a mantener la forma adecuada para prevenir lesiones y maximizar los beneficios de mis entrenamientos. Es un buen argumento. Debería incluir ejercicios de estiramiento para mejorar mi flexibilidad y asegurarme de que mis músculos se mantengan flexibles y libres de lesiones. Definitivamente. El estiramiento ayuda a la recuperación muscular y también puede promover la relajación y el alivio del estrés. Es una adición valiosa a cualquier rutina de ejercicios. Me aseguraré de incorporar ejercicios de estiramiento con regularidad. Es importante cuidar mi cuerpo y promover el bienestar general. Absolutamente. Y no olvides escuchar a tu cuerpo. Si necesitas días de descanso o recuperación, es fundamental que te tomes ese tiempo para un rejuvenecimiento adecuado. Tienes razón. El descanso y la recuperación son tan importantes como hacer ejercicio. Me aseguraré de darme el tiempo suficiente para recuperarme y recargarme. Es genial escuchar eso. Recuerda que la coherencia es la clave. Comprometete con tu rutina de ejercicios y seguirás viendo los progresos y cosechando los beneficios. Gracias por sus valiosas ideas. Estoy motivado para continuar mi viaje de entrenamiento cardiovascular y de fuerza con una dedicación renovada. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Concéntrate y disfruta del proceso de mejorar tu estado físico y tu bienestar general. Lo haré. Brindemos por un estilo de vida saludable y activo. Lección 24. ¿Cómo atender a amigos vegetarianos? Hola, Anna. Con la próxima reunión, he oído que hay algunas restricciones dietéticas. La verdad es que no, pero algunos de nuestros amigos son vegetarianos. Hola, John. Es bueno saberlo. Siempre hay que tener en cuenta las diferentes preferencias dietéticas. Puedo traer un plato principal vegetariano. Sería fantástico. Quiero que todos disfruten de la comida y tener opciones vegetarianas asegurará que todos se sientan incluidos. Agradezco tu esfuerzo. Absolutamente. Es importante respetar y atender las diferentes opciones dietéticas. Prepararé un delicioso plato principal vegetariano que todos puedan disfrutar. Agradezco tu esfuerzo. ¿Cuáles son algunos de los platos vegetarianos populares que recomiendas? Una opción podría ser un sabroso salteado de verduras con tofu o un abundante curry de lentejas con especias aromáticas. Ambos son nutritivos y deliciosos. Esas suenan deliciosas. Estoy seguro de que nuestros amigos apreciarán la variedad y los sabores. ¿Qué pasa con las guarniciones o los aperitivos? Como acompañamiento, podemos tomar una refrescante ensalada verde mixta con una vinagreta picante o verduras asadas con hierbas y una pizca de queso parmesano. Excelentes selecciones. Una ensalada añadirá frescura, mientras que las verduras asadas aportarán un elemento saciante y sabroso a la comida. Me alegro de que te gusten las ideas. Y para los aperitivos, podemos preparar un plato de coloridos crudités de verduras con una sabrosa salsa o unos rollitos de primavera crujientes rellenos de verduras. Eso es perfecto. El plato de verduras y los rollitos de primavera serán un buen comienzo para la comida, ya que ofrecen una variedad de texturas y sabores. Me alegra que pienses así. También podemos ofrecer un postre apto para vegetarianos, como una ensalada de frutas o una deliciosa mousse de chocolate hecha con ingredientes de origen vegetal. Maravillosas sugerencias. Una ensalada de frutas ligera y refrescante o una rica mousse de chocolate pondrán un final dulce a la reunión. Me entusiasma contribuir a la comida y asegurarme de que nuestros amigos vegetarianos tengan opciones deliciosas para disfrutar. Todo gira en torno a la inclusión. Absolutamente. Al tener en cuenta las preferencias dietéticas de todos, creamos un entorno inclusivo y acogedor para nuestros amigos. De hecho, se trata de fomentar un sentido de unión y asegurarse de que todos se sientan valorados y bien atendidos. Gracias por su consideración y sus deliciosas ideas. Sé que nuestra reunión será memorable con estas opciones vegetarianas. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Hagamos de esta reunión una experiencia deliciosa para todos, independientemente de sus elecciones dietéticas. Definitivamente. Brindemos por una reunión llena de buena comida, buena compañía e inclusión para todos.